Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. La disputa por el puesto de director técnico de la selección de Honduras está bastante compleja, varios técnicos reconocidos están siendo considerados, tanto internacionales como locales. Uno de ellos es el entrenador del Victoria, Salomón Nazar, que con un modesto equipo ha logrado posicionarlo entre los mejores del torneo. El técnico tiene la aceptación de la afición hondureña y también de varios legionarios, como ser Andy Nazar, que expresó que le encantaría que Nazar fuera el timonel de la Bicolor. Pero hasta ahora el favorito es Pedro Troglio, quien recientemente renunció a su puesto como director técnico en el San Lorenzo de la Primera División de Argentina, tras haber quedado eliminado en la Copa. Troglio ha sido recomendado por varios analistas nacionales como internacionales. Estos aseguran que el argentino es el indicado para tomar las riendas de la Bicolor, pero este es algo que no le agradó para nada al hijo de Salomón Nazar, quien ha explotado en redes sociales en defensa de su padre. Para Eduardo Nazar, Troglio viene de hacer el ridículo con San Lorenzo, así lo expresó en su cuenta de Twitter, en respuesta a una crítica que un usuario hizo al profesor Nazar. Lo hizo bien con un equipo gigante de Honduras, con el plantel y los recursos que nadie más tiene, sería el colmo que se considerara, comenzó diciendo Nazar. Algo que el usuario le respondió, Rueda y Suárez nos llevó al Mundial, Pinto estuvo cerca si no fuera por ese gol fantasma de Panamá, los dos últimos fueron los peores, yo con respeto digo que el Mr. Nazar ni siquiera ha sido campeón de la Liga Nacional, ni a una final ha llegado, Troglio sí. Eduardo Molesto respondió, Troglio viene de hacer el ridículo, es cierto aquí hizo mucho, pero con un plantel y dinero que nadie más tiene. No cabe duda que el profesor Nazar es un técnico con buenas ideas, y que su trabajo a pesar de estar en equipos muy limitados, ha dado resultados. Troglio por su parte lleva al equipo que es superior a todos los aspectos a los demás clubes de la Liga, con su método logró darle cuatro campeonatos a la Olimpia, ambos son favoritos, pero el palmarés del argentino pesa mucho más. Pero a ustedes amigos que técnico les gustaría que tomara las rendas de la bicolor, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.